Vaya muchacho mal portado, Miguel Herrera ya tiene otro récord en sus estadísticas y desgraciadamente para él no tiene que ver con títulos. Se trata de expulsiones y sanciones, porque con los tres juegos de castigo que la comisión disciplinaria le impuso por insultar al árbitro al final del duelo entre Cruzul y América, el Piojo superó los 100 encuentros de castigo por ser expulsado. En total, Herrera llegó a 101 partidos de castigo ya sea como entrenador o como jugador, con lo cual se convirtió en el primer jugador técnico en el fútbol mexicano en superar la centena de juegos en la congeladora. Un récord del que seguramente en la directiva americanista no estarán muy orgullosos, y que si no por resultado, sí por imagen lo tienen en la tablita de la dirección técnica de las Águilas.